Turquía ha congelado sus relaciones diplomáticas, económicas y militares con Francia por una nueva ley gala que prohíbe negar la existencia del genocidio armenio a manos del ejército turco entre los años 1915 y 1917. Ankara ha retirado ya a su embajador en París. La asamblea francesa aprobó este jueves la propuesta de ley que ha generado el contencioso con Turquía. Gracias por ver el video.